Noche y día eres la mujer que de soñar Noche y día eres la mujer que me hace llorar ¡Sí! Noche y día eres la mujer que de soñar Noche y día eres la mujer que me hace llorar Pues las noches son tan tristes, nada que te de soñar Pues recuerdo aquellos días y me pongo a llorar La tristeza me llega y no sé, por eso es linda yo que puedo hacer Olvidarte yo nunca podré, pues te llevo dentro de lo de mi ser La tristeza me llega y no sé, por eso es linda yo que puedo hacer Olvidarte yo nunca podré, pues te llevo dentro de lo de mi ser ¡Soye, Richi! ¡Sueñador! Noche y día eres la mujer que me hace recordar El amor que yo tuve una vez y que de olvidar Pues recuerdo tus caricias, tus palabras, tu sonrisa Y yo siento que mi vida siempre acabará La tristeza me llega y no sé, por eso es linda yo que puedo hacer Olvidarte yo nunca podré, pues te llevo dentro de lo de mi ser La tristeza me llega y no sé, por eso es linda yo que puedo hacer Olvidarte yo nunca podré, pues te llevo dentro de lo de mi ser Noche y día eres la mujer, pues recuerdo que lo olvidaré Olvidarte yo nunca podré, pues te llevo dentro de lo de mi ser Olvidarte yo nunca podré, pues te llevo dentro de lo de mi ser Olvidarte yo nunca podré, pues te llevo dentro de lo de mi ser Gracias.